En el sector La Carrilera, barrio Las Camelias, se presenta el homicidio con arma de juego de Sebastián Garavito Díaz, de 31 años de edad, quien presenta dos lesiones, una en la cabeza y otra en el cómulo derecho. En el barrio El Campestre, al interior de un taller de mochis, donde al lugar arriban dos sujetos, quienes disparan en varias oportunidades al señor Mauricio González Millán, de 47 años, ocasionándole la muerte. De acuerdo a la información aportada por la comunidad de las labores investigativas, ambos casos estarían presuntamente relacionados con el tráfico y control de estupefacientes. Yo miro muy extraño la muerte de mi hijo, porque yo pues lo entregué, muchacho aliviado, vivo y sano al ejército y ahora me lo entregan muerto. La verdad es que yo estaba en la casa con mi mamá y una amiga de mi mamá, y mi mamá me pidió el favor para que llegara a la muchacha a acercamiento a la Unión. Y cuando yo me encontraba de regreso, iban subiendo unos motorizados a la vía del bostro. Cuando yo vengo por Ciudad del Sol, los policías venían atrás mío y me detienen. Y yo les decía, ¿por qué me detienen? No, que se formó una balacera en el bostro. Yo me enteré por ellos. Cuando me piden cédula, yo le doy la cédula, me miran, no tengo antecedentes, nada. Me hacen abrir el baúl de la moto, nada. Me vuelen las manos, nada. Llaman al cuadrante, no, que le damos luz verde, no, que tenganlo ahí, una hora ahí. Cuando llegue al cuadrante, me ponen la camioneta al frente, me abren la puerta y me dicen, súbase. Y yo les digo, yo no me voy a subir. Ah, que usted la tira de artista, que sube. No, si me van a hacer una llamada, yo me subo para llamar a mi mamá, que me van a llevar para la estación. Que no, que los heridos ustedes lo señalan, que los heridos ustedes lo señalan. Que usted fue el que dio plomo en el bostro. Yo les decía, pero por qué, si me cogen sin nada, sin antecedentes, nada, me cogen limpio. No, que los heridos lo señalan, que ya se lo vamos a traer. Yo les dije, bueno, si lo traen, tráiganmelo para que me señalen. Los heridos nunca llegaron, nunca me lo llevaron. Y me decían, diga que es usted y no nos va a perder el tiempo, ni a nosotros, ni a usted. Yo les dije, pero cómo decir que es así, si yo no he hecho nada. Cuando me toman fotos, y cuando yo salgo allá de la estación, llevo a la casa, cuando la foto venía circulando, todo el mundo, los amigos, mandándome la foto, vean, María, que su foto, que lo tienen embalado, que vean, que la tiene la gente mala, la comuna 6, la comuna 7, y lo están buscando. Y anoche me rondearon la casa, que me iban a meter, me iban a matar, y entonces yo ando asustado, temo por mi vida. Y anoche me rondeó.